El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Me voy hasta Madrid. Arranca el proceso de sucesión en España. El gobierno español ha celebrado ya el Consejo de Ministros Extraordinario y ha enviado a las Cortes Generales, que es como se le llama al Parlamento, una ley que de ser aprobada proclamará a Felipe VI de Borbón como nuevo rey de España. La sucesión de la corona tras la abdicación del rey Juan Carlos no puede producirse hasta que esta ley que le digo sea avalada. La ley presentada tiene como único artículo dar la cobertura legal, vamos a decirle así, a la renuncia de Juan Carlos I de Borbón. El rey Juan Carlos I de Borbón y dos Sicilias abdica la corona de España. La abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la presente ley orgánica. Este es el único artículo que trae la ley y una vez avalada esta ley, entonces podemos hablar de que la abdicación se consolida, surta efectos de carácter legal y por lo tanto proclama al mismo tiempo al rey Felipe VI como nuevo rey de España. Así que bueno, pues estamos viviendo momentos históricos. Mientras sigue en las redes sociales este debate o la pertinencia de la monarquía o no, que ya le decía yo, pues es algo, es un debate que hoy ocupa la agenda nacional española, como usted podría pensarlo. Fíjame, voy a otras latitudes, a Oriente Medio, ya que Siria va a las urnas. Los colegios electorales sirios han abierto hoy, en las zonas controladas por el gobierno, en comicios que se efectúan en medio de una guerra civil. Los sondeos dan una amplia ventaja a la actual presidente Bashar al-Assad para su reelección. Assad votó este martes junto con su esposa Asma en el colegio electoral del barrio de Maliki, según reportan medios locales. Las zonas que están bajo control del gobierno representan la mitad o incluso menos de la mitad, menos del 50% del país, mientras que gran parte del norte y del este de Siria está en realidad en manos de los rebeldes. ¿De cuánto le estamos hablando aquí? Estoy hablando de que más de 15 millones de sirios están convocados a votar. Esto allá en Siria. Y mientras esto sucede en el país de las mil y una noches, Estados Unidos incrementa su presencia militar en Europa. Así por lo menos lo dijo en Polonia el presidente Barack Obama. Estados Unidos se apresta a incrementar su presencia militar en Europa a un costo de hasta mil millones de dólares, dijo en momentos de gran tensión provocadas por las medidas agresivas de Rusia y en Ucrania y el control del Mar Negro. En presencia del presidente polaco Borislav Komorovsky, Obama dijo que Estados Unidos va a enviar más pertrechos, más efectivos militares, más capacidad de fuego a la región. Ha pedido al Congreso en Washington que asigne los fondos necesarios para eso. Obama inició su gira por tres países europeos en momentos de una gran tensión regional por la crisis en Ucrania. Aquí dice que Rusia lo puede considerar como una suerte de provocación. Sin embargo, de acuerdo con la doctrina de seguridad de Estados Unidos, es casi un viaje obligado. Me voy hasta México. Damas y caballeros, en nuestro país se duplica la pena por secuestro. México duplicó las penas de prisión por secuestro, un delito que en los últimos años ha ido al alza, a pesar de lo que se diga, a pesar de diversos intentos por enfrentarlo. La pena mínima de cárcel va a pasar de entre 20 a 40 años a entre 40 y 80 años, es decir, se duplica. Sin embargo, si la víctima es asesinada por los secuestradores, la pena puede ser de hasta 140 años de prisión. Cuando hoy era de no más de 70 años de prisión. Estas reformas van a entrar en vigor el miércoles y si bien son vistas por algunos como una manera de enviar un mensaje a los secuestradores, expertos han considerado que, pues en realidad, la mejor manera de enfrentar el problema es aplicar la ley y no aumentar la pena. Porque, pues, ¿de qué sirve que tengan 140 años de prisión si no los agarran, no le parece? En fin, parte de lo que es el secuestro aquí en nuestro país. Y en Cuba, hay mojitos. Así es, hay mojitos porque el presidente Raúl Castro cumple 83 años de edad sin ninguna repercusión en los medios de prensa local en lo que será su último mandato presidencial antes de dar paso a una nueva generación. Y eso, que es el más pequeño de la camada de la revolución en Cuba. Así son las cosas y así se las hemos contado a ustedes. Manténganse informados a través de Blue Report y con ello, amplía tu mundo.